Hey dudes, ¿cómo están? Bueno amiguitos, estoy aquí cumpliendo con Quique, señor Quique, yo quiero que tú me cojas Bueno, bueno, eso fue lo que me dijiste en tu video Pues vamos a hacer el tag del monedero, aquí está Ah, ¿no es del monedero? Cartera Ah, cartera, bueno, cartera Bueno, pues quiero decirles que mi cartera, en primer lugar, a ver Enfocale, enfocale ahí No, no, no lo cargo aquí, déjame, déjame sacarlo, a ver, a ver Básicamente esa es mi cartera, es una cartera creo que es de Tepito, de esos clones de 10 baros Y bueno, vamos a ver, aquí está, aquí está Aquí les voy a enseñar lo primero que tengo, es mi licencia, que ya está vencida de hace dos meses Ahí está, chéquenla Me veo bien obeso porque la saqué hace como dos años Tengo la tarjeta de débito, aquí, aquí está Quique, somos gemelos, güey, tenemos la misma tarjeta, a huevo Ah, pinche gobierno, no te pases de verga, este, paga la beca porque tengo que tragar Mi credencial de la escuela Sí, esta la ocupo para pagar 3 miserables pesos en el camión Y pues aquí tenemos el monedero del ahorro Porque cuesta menos carnal, sí, a huevo Aunque tenga 10 miserables pesos para una pinche cajita de chicles Y como todo mexicano, aquí lo tienen, chavos y chavales y dudes, aquí lo tiene mi ine Es la única que he sacado y es una vil porquería porque estaba durmiendo cuando me tomaron esa foto Enfócale ahí, 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 ayudante técnico, enfócale Quique, mi amor, mira, aquí tengo Cinemex, es la primera que te dan porque vas por niveles Aquí está la segunda, cuando eran, pues, tarjetitas lindas Y aquí está la tercera, que es la última, a huevo, puto te gané, cabrón Y bueno, como siempre, jodiendonos al pueblo, pues aquí tengo la reciente Que es una vil porquería de diseño Tickets, 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 tickets y... No recuerdo esto Y pues como soy... no, espérate, tengo una chinguina ya Ahí está, a huevo, ya Y como soy muy apasionado al cine Chán, 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 chán Mi cuponera de 34 baros para no pagar los 48 baros Pues esto es de pobres, amigos, sí, a huevo, a huevo Mi cuponera, mi cuponera, mi cuponera Ah, y por cierto Una tabla periódica, pues para que no me olvide de que estoy estudiando A huevo Y pues como soy muy... ya, ¿ya está grabando? Ah Si te quieres ver guapa como yo, así bien sexy Pues no te debe faltar pues... el... el... Oye, esto es de mi mamá Pero no hay pedo, yo me lo pongo Este creo que va acá Ahí va la canción de... Agarras Este es un tutorial De como ponerte un Mary Kay Agarras, te lo pones Suavemente Así Con pasión Por todos los chicos Si te pasas de pedo A veces a un güey, pues ya Se quita de volada, güey Te lo recomiendo A ver, amiguito Que tú tienes una katana para defenderte en la calle Así que Mirad, mirad A huevo Muchos ladrones me la pelan Dime, ¿qué te parece esta sesión? Chingona, chingona Ya sabes Como siempre Así es, amiguitos YouTube Me ha dado El botón De un billón de suscriptores Es especial A huevo Para que no me pese Y para que no sea una chingaderota, ¿sí? Ahí está A huevo Un billón Mamá Tengo un billón Mamá Pero como tengo hambre Pues me lo voy a tragar Ah, está grabando Como nunca debe de faltar el dinero Aquí lo tienen Lástima que Que de todo esto Pues Nada más tengo 50 para mí 100 para la mujer 500 para el nene 500 para la familia 500 para la renta Y 500 pues Ay, ¿tú sabes pa' qué? Pidgey Lo más importante Que no te debe faltar en la cartera Es la amiga A ver Ay Ay Oli Pues ahí para que puedas contarle Tus secretos Cuando tú lo quieras Pues aquí nada más La sacas de la cartera Y ya la tienes a la mano Bueno, hasta aquel video de hoy Espero les haya gustado Comenten acá abajo Este, ¿qué cargan en sus carteras? Quiero taggear a Kevin Ture A Nel Pastel TV Y a ¿Cómo se llama este conejo? ¿Quién será? Y a Universo Ultra Así que nos vemos Bye